Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordaña, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordaña. Palabra del Señor Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, seguimos de la mano en la primera lectura del apóstol San Juan, en esta ocasión, la tercera carta. El apóstol San Juan es un apóstol que ha sido llamado el gran teólogo, evangelista y teólogo. Y vieron que cuando uno lee los escritos de Juan, como que presenta unas enseñanzas muy, pero muy, pero muy profundas. Pero lo hace en un lenguaje que a veces uno no termina de entender bien. porque es un lenguaje que va como dando vueltas, como que toma las mismas palabras y una vez lo dice de una manera y enseguida lo dice de otra manera. A mí me gusta siempre ponerlo como ejemplo, como parecido en la música a Bach. Uno agarra una música de Bach y de repente en un pequeño grupo de notas lo va poniendo de distinta manera y va como jugando con eso y siempre nos está diciendo cosas distintas y armoniosamente muy bonitas. Y a veces uno vieron que cuando lee a San Juan pueden pasar años oyendo sin terminar de entender toda esa profundidad y toda esa belleza que está ahí. Por eso, cuando leemos a San Juan tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ayude para poder alimentarnos un poquito mejor. para recibir eso que fue escrito para nosotros. Porque el mismo Juan dice en el Evangelio estas cosas han sido escritas para que ustedes tengan vida. Para que sepan que tienen vida. Y nosotros como que queremos encontrar esa vida abundante que está ahí en la palabra de Dios. A veces nosotros los cristianos vemos como las contrariedades de la vida, los caminos que de repente tenemos que elegir, la postura que a veces tenemos que tomar en la vida y parece que alguna de esas nos puede llevar lejos de nuestras creencias religiosas. Es como un rompernos a veces interiormente al no saber si estamos actuando o no estamos actuando según el corazón de Dios. Bueno, yo creo que este fragmento de esta carta de Juan que escuchamos en la primera lectura de hoy es una luz muy bonita para seguir caminando en esa confianza de que si intentamos seguir lo que allí San Juan nos dice estaremos muy cerca de vivir según el querer de Dios. y ahí en este pequeño fragmento se nos habla de orar, se nos habla de creer y se nos habla de amar. Y son como tres términos, tres acciones y tres opciones que van siempre unidas. Y nosotros esto lo tenemos que tener bien claro porque todos los pesares que tengamos en la vida y todos los tropiezos que tengamos en la vida es porque muchas veces nos empeñamos en separar estas tres actitudes. Porque quien no cree en Jesús como Hijo de Dios no podrá nunca elevar una oración al Padre. y su corazón va a estar siempre como inquieto y vacío ya que no va a poder llegar a conocer la profundidad de la amistad y del amor con el que Dios lo ama. Por eso van siempre unidas. Pero hoy por razones de tiempo vamos a tratar una sola el orar, el rezar. Porque hay una cosa muy bonita en esta carta que apenas empieza la lectura de hoy lo dice y que nos puede llamar muchísimo la atención. Dice Cuanto pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Vamos un poco a ver esta maravilla que nos está diciendo ahí. Fíjense, se está diciendo que hay personas que tienen la certeza de ser escuchadas por Dios. Vieron que a veces nos pasa que le piden yo le pido, le pido a Dios le pido esto, le pido aquello y no aparece. Sin embargo, San Juan nos está diciendo que hay personas que tienen la certeza de que son escuchadas. Nos está diciendo que sí hay gente que tiene como esa unión tan perfecta con Dios. Pero esa frase no solamente nos enseña que sí existen esas personas sino que nos enseña cuál es el camino para ese grado de unión. Y lo dice al final de la frase guardamos sus mandamientos hacemos lo que a Él le agrada. Es algo así si yo aprendo a conocer si yo aprendo a amar si yo aprendo a seguir la voluntad de Dios de algún modo podemos decir que Dios atiende mi voluntad. Si yo atiendo la voluntad de Dios Dios atiende mi voluntad. Dios no es ciego Dios no es sordo Dios no es impermeable a mi querer a mi voluntad. Es como un círculo de amor. En la medida en que mi vida se va llenando del amor de Dios se va llenando de la sabiduría de Dios y se va llenando del estilo de Dios mis deseos cambian. Ahí está la profundidad de la enseñanza. Mis decisiones cambian. Son peticiones que están en plena sintonía con el corazón divino y son oraciones eficaces. Jesucristo dice en el Evangelio pidan y se les dará. Y también dijo que pidiéramos sin dudar. Que pidiéramos sintiendo que ya habíamos conseguido lo que estábamos pidiendo. Pero eso que dice Jesucristo no es una especie de fórmula mágica para que entonces nosotros tengamos en Dios como una especie de poder para hacer lo que nosotros queramos. Sino que es la transformación de nuestra voluntad la que hace que también nuestra oración se transforme. Y una oración transformada según el querer de Dios es una oración que Dios escucha. Hay un ejemplo notable de esto. que es esta gran santa Catalina de Siena. Ella le dice a Dios yo quiero intercediendo por situaciones absolutamente desesperadas por casos completamente que podíamos decir perdidos gente que por su modo de vida por cómo se comportan por su resentimiento muchas veces contra Dios habían caído en lo más bajo. y Catalina se arma como de valor y con una audacia que viene del Espíritu Santo ora y le dice a Dios es que yo quiero pero ese quiero ese yo quiero no es el de una niña caprichosa sino que es el yo quiero de una hija amada que le habla a Dios desde adentro de su propio corazón esa es la oración perfecta la que se hace hablándole a Dios desde el corazón de Dios y eso es lo que nos a lo que nos está invitando Juan en esta lectura que escuchamos nos está invitando a que descubramos la riqueza la eficacia la potencia de una oración cuando esa oración se hace desde adentro de Dios mismo en alguna ocasión Catalina le decía a Dios fíjense que bonito eres tú mismo quien me inspira esta oración tú tienes que oírla eso es muy bonito es esa enseñanza la que está en la lectura de hoy tú me diste esa oración tú tienes que oír lo que me diste esa es la verdadera amistad con Dios y esa es la verdadera vida de oración y esa es la enseñanza que yo creo que hoy nos podemos llevar todos en el corazón fíjense qué destino tan hermoso es nuestro una persona como Santa Catalina qué alegría sentiría ella en su corazón la alegría que se siente hija no es un negociante no es un negociante que llega ante Dios para decirle usted me da esto entonces yo le voy a dar esto no es un desconocido que desde lejos le grita a las puertas de alguien a ver si lo escuchan no es un esclavo que sea temeroso o acomplejado es es el hijo como vienen a nuestra mente esas palabras de San Pablo nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud sino que hemos recibido el espíritu de hijos espíritu lo llama también Santa Catalina espíritu de amigos le hablamos a Dios y vivimos en Dios como un hijo en brazos de su padre que lo ama y como un amigo en gran y sincera conversación con su mejor amigo bueno pidamosle entonces a María a la Virgen a la Madre de Dios y a su esposo San José que nos ayuden entonces a entender que esta es la vida a la que estamos llamados y a través de esa obra que el Espíritu Santo realiza en cada uno de nosotros nuestro corazón se transforma nuestra mirada cambia nuestro conocimiento de la voluntad de Dios crece y nuestra oración alcanza una eficacia inmensa maravillosa llena de provecho para todos que así sea a la Madre de Dios